Antes de comenzar suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. El abuelo levantó la vista para ver a un extraño en su casa. Luego las lágrimas comenzaron a fluir. Hola, no cabe la menor duda de que una de las mejores compañías que podría tener una persona mayor es un pequeño peludito que esté dispuesto a demostrar su cariño en todo momento. Hoy te contaré una linda historia protagonizada por un grupo de nietos que quisieron sorprender a su abuelo en su cumpleaños. Si quieres apoyar la causa para el rescate y recuperación de algunos perritos, sigue estos pasos para donar. Paso 1. Regístrate en patitas.club en la página principal. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso. Recuerda que en estos momentos difíciles muchos chiquitines peludos no cuentan con un apoyo formal y podrías aportar un granito de arena para su cambio. Mira la reacción de este abuelito con su nuevo regalo peludito. Bruce es un señor estadounidense que toda su vida se caracterizó por apreciar a las mascotas como a otros miembros de la familia. A pesar de que en algunas oportunidades ha tenido gatos, él mismo aseguró a sus familiares que realmente se desvive por los perritos debido a que valora muchísimo su lealtad y apoyo. Luego de que comenzó a vivir solo, después de perder a su última esposa, no se había preocupado por tener un nuevo perrito. Pero por suerte, algunos de sus nietos se organizaron para darle una maravillosa sorpresa al abuelo Bruce en su próximo cumpleaños. El enlace para descargarlo gratis lo vas a encontrar en la descripción de este video y en los comentarios. Así que corre, después que veas este video, descarga este reporte gratis porque es por tiempo limitado. Así que te invito a que sigas disfrutando del contenido de patitas.club Cuando llegó el día de la celebración, todos estaban disfrutando de la reunión que se organizó con ayuda de los familiares y amigos más cercanos y de repente fue el momento de hacer una dinámica para darle la sorpresa al abuelito. Todos le pidieron a Bruce que cerrara los ojos para recibir un paquete sorpresa y después de unos pocos segundos, cuando abrió los ojos, vio su nuevo regalo que lo acompañará por mucho tiempo. El momento se llenó de felicidad y Bruce estaba realmente emocionado al ver al lindo cachorrito de pelaje oscuro. Comenzó a abrazarlo y no paraba de agradecer a todos los participantes de esta maravillosa sorpresa. La verdad es que fue un momento tan especial que Bruce no se contuvo de soltar algunas lágrimas y ahora está muy feliz de que podrá brindar su amor a una de las especies que más ama en el planeta. Definitivamente, desde el primer momento se notó que este abuelito y su nuevo cachorro formarán un vínculo inquebrantable, así que los familiares están muy felices de haber participado en un detalle tan especial. No olvides que si quieres apoyar la causa para el rescate y recuperación de algunos perritos, solo debes seguir estos pasos para donar. Paso 1. Regístrate en patitas.club en la página principal. Paso 2. Dirígete a la parte de donaciones y culmina el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!